La nueva coordinadora de la Oficina Local de Turismo socializó en días pasados los objetivos y proyecciones para los próximos meses en este importante renglón de la economía local. En este encuentro estuvieron en su mayoría los operadores turísticos, hoteles, restaurantes y el gremio en general, dándoles a conocer las proyecciones desde la institucionalidad para el 2022. Ya actualmente se está viendo de nuevo esa proyección turística, están viniendo más turistas cada fin de semana, incluso en semana, entonces lo que se pretende es a través de cada uno de los objetivos y alianzas estratégicas con diferentes entidades, poner en valor el turismo, cada uno de los prestadores también, para hacer de esto que vuelva a resurgir, tener también en cuenta al Magdalena Medio Sonsoneño, también al área urbana, entonces la idea es proyectar diferentes actividades en pro del desarrollo turístico del municipio. Tener presente también que el desarrollo turístico no es sólo de la alcaldía o de estos espacios, sino que es de todos, entonces por eso se quiso reunir o socializar estos objetivos para que también ellos aportaran esas ideas, qué queremos hacer como del turismo en el municipio y algo muy importante que también mencionaron muchos y es cómo vamos a hacer que sea sostenible en el tiempo. Manifiesta la coordinadora de turismo Sonson que la capacitación a los diferentes sectores que están relacionados con el gremio, así como las alianzas con otras entidades departamentales, serán claves para el impulso del turismo en la localidad. Alianza Oriente Sostenible es un proyecto subvencionado por la Unión Europea, que lo que pretende es acompañar el desarrollo y el fortalecimiento de capacidades en los territorios, en los 23 municipios del Oriente Antioqueño, en diferentes dimensiones, entre ellas el turismo, que eso es lo que venimos nosotros apoyando. Nosotros trabajamos con las direcciones de turismo de las alcaldías municipales de los 23 municipios del Oriente Antioqueño, donde hacemos un acompañamiento técnico y, por ejemplo, para este año 2022 estamos confeccionando las agendas de trabajo de ese acompañamiento. Específicamente con el municipio de Sonson nos hemos reunido para formular esa agenda de trabajo donde tenemos unas acciones claves para el desarrollo turístico en el territorio. Dentro de esas acciones tenemos algunas actividades fundamentales en promoción turística, tenemos la definición del producto turístico del municipio, acompañamiento a la conformación del Consejo Local de Turismo y la Red Local de Turismo, que consideramos que son dos elementos claves para potenciar un desarrollo sostenible en el territorio. Superar los retrocesos que dejó la pandemia en el turismo local es uno de los retos inmediatos que tiene la coordinadora y, por supuesto, todo el sector del municipio de Sonson.